¡Hola! ¡Muy buenas! ¡Estamos en Wattestrenos! Y hoy tenemos aquí, pues, la recompensa de lo que vendría a ser la tercera, creo que la tercera maratón del año La tercera, puede ser, la primera futura del Valentine, después tuvimos esa pequeñita de la 1.0 Que era ir probando mapas y te iba sacando unas fichas para conseguir el pequeño, ese, un tier 3 americano No me acuerdo qué tanque era, pero en fin Y pues ahora, a las puertas del 1.01, la versión de los italianos, pues nos hagan aquí la maratón esta del primer tanque italiano El progetto M35, modelo 46, maratón muy dura a mi entender, un tanto pasada Sí que es cierto que la recompensa también es, en fin, es muy tocha, porque es el primer tanque italiano Además un tirocho y un tanque premium Y aparte también añade la nueva mecánica del juego, que es este, que ahora comentaremos, de los autorrecargadores Lo cual hace que todavía tenga más prestigio al asunto, así que... Es entendible que sea así dura, ¿no? esta maratón Pero yo creo que ya, si es para hacer algo así, yo al menos no lo... bueno, no sé, no sé No sé, es un tema un poco complejo, hay mucho asunto por ahí, mucha polémica en esto A mí me parece que aún así es un tanto pasada Y lo de los descuentos está hecho un poco así para... en fin, está clarísimo, ¿no? Está hecho para hacer más dinero, para que la gente intente ahí buscar la recompensa y ganarse más pasta Pero bueno, oye, mira, si puedes sacarte el tanque en un buen precio, obviamente gratuitamente, pues mucho mejor Ya comentaremos un poco si el tanque vale la pena... bueno, no es que valga la pena, es que si es interesante desde mi punto de vista O... en fin, ya comentaremos un poco esto Ya sabéis que yo no soy muy de... bueno, de hecho no tengo prácticamente ningún tanque premium Solamente un par de estos también de maratones, estos dos Así que no soy... no soy experto en valorar si valen o no la pena los tanques premium Aún así os comentaré lo que es el tanque, evidentemente Y... pero antes eso, pero antes vamos a comentar un poco la... el modo este La nueva mecánica de los autorecargadores Que fijaos aquí el cañón del bicho este Que tiene un simbolito pues distinto Esto indica que el cañón es un auto... esto está mal puesto Me fijaos arriba pone... pone... cañón con autocargador Es falso, esto es falso Esto es un cañón con autorecargador ¿Por qué? Pues porque... precisamente lo que dice el nombre, ¿no? Sus balas lo que hacen es constantemente recargarse Y este es el punto fuerte de estos tanques Un autorecargador es un tanque que alterna un juego... Bueno, alterna... tú tienes que alternarlo O sea, no se hace solo Tú tienes que decidir cómo jugar Pero podéis jugar de modo... con un cañón stand Como si llevaseis un cañón estándar O como si llevaseis un cañón autocargador Este es el punto más importante Tanto si jugáis con cañón... con un... Como si jugáis con un cañón estándar Como si jugaseis... Si jugaseis... ostras, perdón Si jugaseis con un cañón autocargador O sea, si jugáis en modo cañón autocargador O cañón estándar con este tanque Las dos opciones son... Vamos a decir... peores Que si jugáis con un tanque estándar Que ya lleva un cañón estándar O que lleva un cañón autocargador Me explico... Si... por lucha de DPM En principio... Si lucháis usando la modalidad cañón estándar Del autorrecargador Vais a... Ser menos eficientes Que si usáis... Que si usáis un tanque como por ejemplo este ¿No? Un T-44-100 que lleva un cañón estándar normal Un medio también de tiro 8 Y si usáis el modo de... 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 De autocargador Dentro del autorrecargador Pues si... Si jugáis de manera autocargadora Es un poco... Un poco lioso Ya luego una vez entremos en la práctica Ya supongo que... Lo veréis más claro Es muy... Es muy... Es muy simple realmente Pues si jugáis de este modo también Tendréis... Seréis menos eficientes que un tanque Que ya... De por sí sea autocargador Así que son tanques que alternan estos juegos Pero... No son tan buenos ¿No? No tienen esa maestría Que tiene un verdadero tanque autocargador Y un verdadero tanque Con un cañón estándar Este es el punto más importante Vuestros que tenéis que saber Que en todo sois peores Pero si sabéis jugar vuestras casas Si sabéis usar bien los dos modos Aprovechar la ocasión Y pues meter dos tiros ahí Un tiro allá Otro para allá No sé qué, no sé cuántos Pues podéis... En fin Podéis triunfar en la batalla Y esto es moda mucho Esto es muy interesante Y yo creo que le da mucho juego Una mecánica que ya os comenté Que me parece genial Me parece genial Este concepto El poder haberlo hecho jugable De este modo O sea, combinar las dos de estas Y que cuaje bien Que cuaje bien Y que funcione Que funcione, vamos Me parece muy muy interesante Así que... Por fin Vamos a ver unas batallas Antes pero vamos a comentar El resto de cosas del tanque Lo primero Lo primero Por cierto Antes de dejar el asunto De los autorrecargadores Tiempos de carga Un autorrecargador Creo que lo conté otro día Y tiene como 6 dpm Vale Vendría a tener Realmente No los usaréis todos Porque no... Hay muchos que no sirven para nada Así que no hace falta usarlos Pero tiene como 6 dpm Un tanque normal Tiene un solo dpm Evidentemente Este... Los autorrecargadores Este al menos Que lleva 3 balas Tiene 6 tipos de dpm El que... El tier 10 de la rama Que creo que tenía 4 balas Lo conté Y no sé si eran... Eran más... No sé si eran 9 o 12 O algo así Bueno, en fin Este tiene 6 dpm ¿Qué quiero decir con esto? Pues que... ¿Veis esto de aquí? Que ahí... Ahí pone tiempo de carga Y hay 2 tiempos de carga Esto ya de entras está mal Debería haber otro más Debería haber 3 tiempos de carga ¿Por qué 3? Pues uno por bala Tiene 3 balas en su... En su cargador Entre bala y bala Tarda 2 segundos Pero si... Eh... Antes de disparar Eh... O sea... Disparáis un disparo, ¿no? Pasan 2 segundos Luego podéis disparar El siguiente disparo De esta manera Os comportaríais Como un tanque Autocargador ¿Vale? Si en vez de disparar A los 2 segundos De haber disparado La primera bala Lo que hacéis es Esperar más Vais a recargar Vais a recargar Automáticamente Eh... Esa bala Que habéis disparado Así que nuevamente Tendréis Eh... El contenedor Lleno Las 3 balas llenas No es como un autocargador Que tenéis que recargar Todo el contenedor Pulsando la C O esperar a gastar Todas las balas Para luego Recargarse todo, ¿no? No funciona así Por eso se llaman Autorrecargadores ¿No? Porque tenéis que Bueno, o sea Se van recargando Las balas constantemente Entonces el tiempo Que tarda Una vez habéis disparado Son estos 7,67 segundos En recargar Esta primera bala Que habéis disparado Si disparáis La primera bala Y luego pasan Estos 2 segundos Y nuevamente Disparáis Una segunda bala Luego Para recargar Esta segunda bala Va a tardar Aquí No lo pone Vamos a verlo En Tang Shishika Aquí sí que lo pone Va a tardar 8,63 segundos ¿Vale? 8,63 segundos Ya veis que es mayor El tiempo que el De la primera bala Esto implica que Una vez O sea Cuanto más disparáis En el mismo ¿No? En la misma tirada O sea Como que cada bala Tiene su tiempo De recarga La primera son 7,67 La segunda son estos 8,63 Y la tercera Evidentemente Son estos 11,51 ¿Vale? Entonces ¿Qué sucede Si sumas 11,51 Más 8,63 Más 7,67 Pues el total De esto Te dan Estos 27,8 Los 27,8 segundos De la carga Total Del contenedor Son ni más Ni menos Que el tiempo De recarga De cada una De las tres balas Evidentemente Y este tiempo De recarga Pues tiene Evidentemente Distintos DPM Entonces ¿Qué sucede? Podéis hacer Esto no lo haréis nunca ¿Vale? Ya os lo digo yo No lo haréis nunca Ojo Puede ser A veces puede ser que sí Pero ya os lo digo Si usáis El DPM De la primera bala Que son estos 7,60 De hecho Mira Vamos a Vamos a Aguntar Vamos a aguntarlo Esto va a ser Vídeo largo ¿Vale señores? Vídeo largo No pasa nada Es que quiero ser aquí Preciso Porque es muy interesante 7,67 Tiempo de carga ¿No? Entonces DPM Esto por minuto Pues Hacemos El daño Si el daño 7,67 240 Entonces Exactamente El DPM Es que quiero Quiero saber Si estos 1,867 De DPM Son De este Tiempo de recarga O si son De todo el contenedor Contando todo El tiempo de recarga ¿No? Esto no lo sé Así que vamos a verlo así De gratis Si en efecto En efecto Es de esta bala Es de esta bala Con esta bala Pues tenéis un tiempo De recarga De uno con Perdón Un DPM De 1867 Que este es vuestro DPM máximo ¿Vale? Este es el DPM máximo Que puede tener Este tanque 1867 Que es con el cañón Estándar O sea Usando el modo Autorrecargador De manera estándar ¿Vale? Si no queréis Escuchar todo esto Porque puede que A alguno se le haga Pesado Puede que ponga Ahí yo que sé Un enlace Al minuto exacto Donde empiezo A jugar Y las partidas Y ya vais ahí Hasta Estará supongo En la descripción Así que no os preocupéis Esto En fin Los que les interese Por aquí lo comentaremos Ligeramente ¿Qué sucede? Con el segundo Ojo Claro Con el segundo Tiempo de recarga Esto Ojo Se transforma A ver A ver A ver ¿Cuánto era por cierto El tiempo de recarga? 1800 Ay perdona 8.63 Ahí está Después O sea Si luego Habéis disparado La primera bala Disparáis la segunda bala Y luego Simplemente vais disparando Con esa segunda bala Como si esa fuera Vuestra primera bala ¿Por qué digo esto? Porque se puede dar el caso Se puede dar el caso Que tengas un enemigo Enfrente Habéis disparado dos balas Y yo que sé Le queden Le queden dos tiros ¿No? Entonces recargas esa bala Esa segunda bala Para dispararla Y luego Disparas la tercera Que tenías también En el contenedor Y así acabas rápidamente Con él No sé Cosas de este estilo Pues usando esa bala Tenéis un DPM De 1668 Evidentemente inferior Bastante inferior A este de aquí Malo DPM malo ¿Qué más? Tercera Tercer DPM Pues vamos a verlo Tercer DPM Es exactamente Evidentemente será Mucho peor Es de 1251 De DPM O sea Vamos 500 puntos inferior Al estándar Con la primera recarga Como podéis entender Mucho más Y si ahora hacemos El DPM Del contenedor Que son 4 segundos Venía a ser 4 segundos Más el tiempo Total ¿No? Sería Pero son de 3 balas Con lo cual ¿Esto cuánto era? 700 720 Por tanto 720 Tal Y estos son En 31 Con 8 DPM De 1350 ¿Es el mismo? ¿O no? No, no es el mismo Es un Es un poco mayor Hostias Un momento 1358 De DPM Teniendo en cuenta Que usáis Como si usáis El modo Autocargador ¿Vale? Teniendo en cuenta Los 11 1750 ¿Y cuánto era? ¿Y cuánto era? Era lo mismo Es lo mismo A ver Que me estoy aquí Confundiendo No, que digo Es mucho inferior No, no, no No, claro, claro Os comento El El segundo El tercer El segundo DPM De la segunda tirada Es muy similar Al DPM Que tendríais Usando El modo Entre comillas Autocargador De este tanque ¿Vale? Es muy similar Con esta tercera tirada Con esta tercera tirada El DPM Ya se os baja A 1251 Así que Si no os quedan balas Y tenéis que tirar De la última bala Que esto puede ser Que suceda más de una vez Pues es bastante joder Porque un DPM De 1251 Es bastante complicado Pero en fin Con una artillería Podéis lidiar Evidentemente Así que mira Algo es algo Ahora si Pues ya habéis visto Que tiene tanto Tiene varios DPM También existen Otros dos DPM Que estos ya son Mucho más así Rebuscados Que uno sería Juntando la primera Y la segunda bala Y otro juntando La segunda y la tercera bala Que es un poco Ya os digo Rebuscado Pero realmente Bueno Es otro DPM Evidentemente Muchos de estos No son funcionales Posiblemente El que usaréis más Es el primero El de la recarga Estos dos seguro Que los usaréis Y luego puede ser Que esto para malas Si os quedáis sin balas Pues en temas de En fin De que no podéis hacer Nada más Usaréis el último DPM El de los 11.51 Que es el peor de todos Pero como no tendréis Más balas Pues intentareis meter tido Cuando tengáis bala lista Básicamente Así que esto es 6 DPM Solo dos factibles Y uno Que pues es Circunstancial O sea que Lo podéis encontrar Por ahí a veces Porque tenéis mala leche Pero Y lo usaréis Porque no tenéis Más opción Pero no 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 De tirada No lo usaréis Pero para nada Vale Dicho ya todo Comentado todo Del tanque Del autorrecargador Porque ya os comenté Que había puntos Que quería Mencionar Es interesante Es un modo interesante Así que aquí hasta Yo creo que está comentado Ya Ahora ya lo veréis A la práctica Es mucho más Gráfico Se ve mucho más mejor Daño y penetración Lo hemos comentado Ya esto No lo hemos comentado Esto tan simple Como el daño La penetración Creo que no lo hemos comentado En fin Lo comento nuevamente Si es que lo he hecho Y si no Pues ya lo comento 240 de daño Daño Base Muy típico Medio Tiro 8 Así que ningún problema Este es el típico daño Estándar Por así decirlo No No da que comentar Penetración 212 Buena penetración Buena penetración Ya sabéis que los medios No suelen tener Penetraciones tanto hechas Como un catacarros O como un tanque pesado 212 está muy bien La verdad me parece Una muy buena penetración Fijaos aquí teníamos El Indian Pace Tiene una penetración similar Y también tenía Igual 212 igual Muy buena penetración De hecho Vamos a compararlo Con Con todos los de estos ¿Cuántos tengo? A ver este Cuánto tenía 200 y algo Este 201 Este Uy este El 60 y tal No El resto Fijaos la penetración 190 El bicho este 190 192 Y este lo hemos visto Ya hacen 212 Buena penetración 212 de rotación También interesante Bueno Tiene el El de este Es muy tocha Oh pues no Pues no Pues bastante baja Tú Ostras Como la velocidad La velocidad de la torre Nunca suelo mirarlo Muy similar Al del Indian No parece ser Tiene un juego Similar al del Indian Panther En modo estándar Porque fijaos Que el cañón Aparte de tener Sus mismas Sus mismos voladores También tiene Muy buena precisión 0.32 El provecho igual 0.32 Muy buena precisión Los otros tanques Fijaos que ya Destacan porque tienen Algo más De dispersión 0. Este porque Tengo ventilación Y hermanos de armas Realmente estos son Esto es más 0.34 Será o algo así El pilot También 0.34 T-69 0.36 Este ya Será distinto Ah pues no También 0.35 Ya veis que buena precisión Un cañón interesante Buena penetración A juego de largas Medias distancias Debe ser eficiente Así que está bien Depresión Menos 9 Buena depresión Como el T-69 De hecho Creo que también Si menos 9 No tiene esos Menos 10 Que tendría por ejemplo El Pershing Pero si que Bueno Interesante depresión Bien Y te puedo apuntar Pues 2.01 No hay que aumentar Te puedo apuntar Yo creo que estándar A ver otros ejemplos Mira 2.16 El Pershing 1.88 El de este Vale Esto es porque Los tengo con hermanos De armas Si estos tienen hermanos De armas Este además Tiene la ventilación Así que Pues bueno 2.16 El Indian Panther El Object 2.21 Y 2.72 Este porque es Autocargador Creo yo El T-69 Pero en fin Ya veis que Dentro de los De los estándares Incluso podría deciros Que un poco Te ando a mejor Un poco te ando a buena A buen tiempo de apuntar Así que muy bien Blindaje no tiene Es un tanque de papel En principio Puede que algún disparo Os rebotáis Pero no es la gran cosa O sea No tendrán Los enemigos Más bien dicho Muchos problemas En entrar Los 1.200 de vida Lo cual es una vida Bueno Importante Ejemplos 1.350 El T-69 Inferior Este bicho Tiene muy poquita vida 1.200 Esto ya es un caso aparte 1.300 más El Indian Panther Que curiosamente Es un tanque Alemán Que suelen tener más vida Pues en este caso El Indian Panther Es un tanque un poco extraño Entre los alemanes No cumple con Solo cumple con el Con el cañón este Y En fin Y De hecho En fin La vida esta Ya veis que tampoco No tiene mucha vida Como otros Otros alemanes 1.350 por aquí 1.000 Bueno Los americanos También tienen vida 1.450 Y el Percy también tenía algo Por ahí 1.440 Ya veis que tienen más vida Bueno Vida también muy correcta Movilidad Pues bastante decente Movilidad bastante decente Volta de rotación 1.47 con 98 Fijaos que americanos Por ejemplo Tengan inferior 40 por aquí El pilot algo mejor Si el pilot tenía mejor movilidad Uh Rozando el Rozando al bicho este Incluso un poco inferior Tú Y mira que este bicho Tiene manos de armas Este no tiene nada Tú Pero aún así Un poco inferior La voz de rotación Del Del pilot Con la del bicho Del italian El progetto El bicho El Indian también peor Este también peor Ah no Este mejor Este mejor Hostia Este tenía mejor Velocidad de rotación Ya ni me acuerdo tú Ya ves chaval 52 O pues Seguro que lo comenté Ya ni me acuerdo Y este sí que Hemos comentado más de una vez Que tiene una velocidad de rotación Un poco Un poco En fin Pasada Pero bueno Viva los tanques así Eh Eh Tirando a up Eh Pueden especificar también muy bien Muy buena 18 Fijaos que todo Yo creo que todos O casi todos Tendrán inferior 16 El pilot Supongo que andará por ahí Ah no 14 el pilot Pues me has sorprendido tú 15 16 15 Y Bueno y 20 Este ya Este ya no lo comentamos Pero 18 16 163 Buena potencia especifica Muy buena de hecho Pero Un punto también muy interesante La mayoría de tanques Ya veréis que también Americanos sobre todo Eh Bueno este Este también es Es un americano ligero Este también Roba un poco Este Bueno También lo comentaba Aún así Más rápido que todos estos ¿No? A excepción del pilot El resto de tanques Es Uh Dios Sí sí Bastante Uy El link también llega a 55 El problema del Indian Es que no tiene No tiene mucha Potencia especifica Así que no suele llegar Al igual que le pasa a este Este aunque parezca ahí Súper Súper Rápido No A la práctica No lo es tanto Debido a la potencia especifica Este sí Este en cambio Pues tiene Buena potencia especifica Y aparte buena velocidad Apuntada Guau Interesante Interesante A ver A ver Ocultación Bueno No vamos a comentar nada Y lo que es Veo de alcance de visión 390 También está muy bien Está muy bien 390 También muy similar Americanos El pressing creo que tenía 400 Aquí tendré ventilaciones Y hostias Y no Se habrán afectados Pero vamos Pressing creo que eran 400 El bicho este Eran 390 También O este Momento Este eran 390 O 400 400 Vale sí Me acuerdo 400 Este creo que también eran 400 Pero este lo le puse a óptia Así que no miréis este número Este era Eran 380 Puede ser 380 Exacto El T-44 También son 380 Aunque aquí también tiene Bonuses Y este pues Bueno 390 Buena velocidad Buena Perdón Buen alcance de visión En general Tanque móvil Por lo que veo Tanque móvil De papel Evidentemente Buena Buena visión Aparte Creo que también puede optar Por ponerse En efecto Barra de carga Así que no No es como un autocargador Que no tenéis la opción De la barra de carga Y usualmente Podéis ponerle ópticas Ópticas recubiertas Aún así Esto tenéis que ponerlo Sí o sí Eso tengo una Ah claro Esto es lo que te daban En la maratón Esto también te lo daban En el equipamiento Vamos a ponerle Ya que estamos Ponemos este Este sí que hay que llevarlo Esto hay que llevarlo Entonces ¿Qué más? Ópticas Lo pensaré Lo pensaré Establecer vertical Esto también vamos a ponerlo Y luego el último No sé si poner Una de estas Ventilación de estas O el cierre de retícula En la maratón te daban el cierre Pero no sé yo La verdad No sé yo En fin Lo dejaremos así En general eso El cañón Bueno Pues veremos como rinde En lo general Puede ser interesante Ya sabéis Pues hay algunos DPM Por ahí andando Las balas Por cierto Tampoco las he puesto Pero algunas premium ¿No? Unas premium Oh Un momento Oh No hay Claro Como se recarga Bala a bala No hay No hay como slots No van No van en packs Las balas No van como los autocargadores No sé si me explico Que ponemos 5 Voy a poner 5 de Ay He puesto 6 aquí sin querer Vale Ya está 5, 5 y 35 Ole tú Esto con money Obviamente Esto lo quitarán ahora Ya no lo se puede hacer con dinero Por cierto Rebastecer esto Esto no lo usaremos Pero siempre lo pongo para Aquí vais a ver Los preliminares Claro que sí Y nada Pues vamos a ver Vamos a hacer finalmente Unas partidas Que me he enrollado aquí Una barbaridad No mucho más que comentar La verdad Aquí habéis visto un poco El tanque Y ya luego Comentaremos las partidas Comentaremos a ver Si realmente es un tanque Dentro de lo que es interesante No es interesante Vale la pena No vale la pena Vale la pena Hacer la maratón Toda esta que hemos hecho Vale la pena No sé Ahora lo comentaremos Vamos a hacer pues eso Ahora el estreno Hago los cortes Iréis viendo cortes por ahí Seguramente Pero es porque Ya os digo No se coge No se coja el delay Este raro Y nada más Venga pues vamos a dar la caña Antes pero Antes pero Tiempo de recarga Nuevos Porque hemos puesto Barra de carga 6,9 El de en medio No lo sabemos Y luego 10 con 10 con 36 Que es el último Vale Que esto también Evidentemente Este si os influye En el tiempo De carga total No es como un autocargado Que no puede llevar Una barra de carga Porque no En fin No influye en nada En este caso si Así que si que nos influye En el tiempo de carga Y ahora los DPM Pues se han Se han removido Ahora ya veis que aquí Tenemos 2000 Por ejemplo El DPM del Del cañón Con la barra de carga En fin Vamos a darle caña Que es que Me enrollo mucho Y tampoco es lo que He venido para ver batallas ¿No? En vez de ver aquí Donde te ven Batallas Venga va Que yo también Tengo ganas Tío De probar el tanque Me cago en tal Todo el sufrimiento Y ahora aquí En canal Dios santo Bendito Ayer no pude probarlo Estaba ahí Lamentándome Por las noches Tengo ganas Hambre Venga Ganas Hambre de tanque Va Que seguro saldremos En tier 10 Que estos días Se Se Hay unos Asuntos por ahí Muy interesantes Madre mía Que ganas De haber acabado Ya por favor La maratón esta Voy a dejar Como un mes O así El World of Tanks Vale Pues sí No un mes Tengo muchas replays Para grabar Tengo Claro Con la tontería He hecho Tenía incluso Podría haber cogido más Oh mira Hostias tú Tiro 8 Que hablas Esto es porque Estoy haciendo el vídeo Y aquí Quieren aquí Contentar a la gente Con una partida así Y tal Pero No nos engañen O sea Nos están engañando Que esto Esto es falso Esto 95% de las veces Sal a ese tier 10 Siempre Vamos a ver Si hacemos cosas Deberíamos hacer cosas Es pata de artiro 8 Estamos como en En fin Tenemos ventajas ¿No? Y tenemos el modo Autorrecargador Con esto ya estamos vendidos Vamos Fácil Una artillería por lado Tenemos un IS-3 Enemigo Centurión Puede que no vaya por ahí De hecho Vamos a ir ahí A la zona de O sea Sí Por ahí Ahí Hace dos medios Oh Que ganas Vamos Go Oh Bueno Se mueve De momento No está mal Oh Mira 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 como se recarga Mi primera bala Uff Ya veis Se recarga Pues primera bala Ahora pasa este tiempo Que son los segundos Para recargar La segunda bala Que son esos 8 Con Bueno Serán menos Y ahora pues Los La última bala Bueno realmente no Ah Vale ya entiendo Como funciona esto Vale claro Evidentemente Evidentemente Nada Nada No he dicho nada Todo lo que he dicho Estaba bien Ahora he tenido Una pequeña confusión Así a última hora Pero nada No he dicho nada Fuera de lo normal Ya ves que la primera bala Ha tardado esos 11 o 10 segundos Con algo Que es el tiempo De recarga De la última bala La segunda bala Ha tardado Pues eso 7 o 8 Y luego la primera Pues eso 6 con algo Vale Bueno en fin Entonces Vamos a la caña ¿No? Hostia que guapo Tío El tiempo de recarga Entre bala Son dos segundos Que esto es lo que Os pone aquí Y básicamente Ya está Y aquí ya veis Aquí en pequeñito No sé si se ve Este numerito Es aquí el numerito Este 6 con 9 Este es el tiempo De recarga De la primera bala ¿No? De eso El DPM Que si Bueno Si usáis el modo De tanque Con un cañón estándar Pues siempre tendréis Ese DPM base De 6 con Perdón De 1800 Que ahora eran 2000 Con la barra de carga Que es de este tipo De recarga De tal Coño Pues empezamos de puta madre Aprovechar ya que estamos aquí Va por saco Y ahora pues tenemos que esperar Toda la recarga Pero en fin Hemos hecho aquí el buen asalto ¿Eh? El buen asalto Y ya veis Pues tirando de ches ¿No? La depresión ya veis Anda por ahí el asunto La depresión ¡Oh! Rica bala Recárgate Recárgate Recharge Coño No parece que tenga tan buena ¿Veis? Ahora estoy usando el segundo DPM Por ejemplo ¿Lo veis? Que lo Vamos a esperar al tercero Y así tenemos más Más DPM La tercera bala Ahí está Y ahora usaremos esta Para darle caña ¿Podemos pintarlo? El T28 No podemos pintarlo Me he hecho daño de Ah sí Del Del Me ha dado antes Vamos a avanzar Tío Somos 400 400 Tíos aquí Tenemos que avanzar No podemos quedarnos atrás Se pinta No se pinta El T28 El T28 es jodido Porque tienes que darle dos puntos Y si no es bastante duro A no ser que usos premium Claro Esta Coño Vamos a usar el modo normal De cañón normal Por ejemplo Yo que sé Por usar De momento Estamos haciendo pruebas Aquí son pruebas Esto Así que no No pasa nada Sí que se nota la torreta Que tiene un giro Pues un tanto Dar un disparo Hostia Lo hemos destruido No jodas Ahí El buen El buen RNG Ahí está Así me gusta Como debe ser Dice que está FK No, no está FK Me cago en nada Vale, hemos metido uno también Me cago en Dios A ver 200 nos ha dado Ojo Que no lleva No lleva el buen cañón Y el Cromwell Tira premium Que es buenísimo Es sanísimo El premium Coño El bicho ese Uh, lo has cagado tío Perfecto El 28 Espera la recarga Ojo ahí Esperando ahí Los tiempos tal De PM Puta madre Como controlo Por favor Eva Mejor me voy ¿No? Espérate Espérate Mejor no controlo Mejor aquí Lo mismo Una pa' otra Vale, por aquí está Esto hecho Por cierto Si queréis recargar El contenedor O sea Queréis cambiar de bala Y queréis usar las explosivas Tenéis que recargar desde cero O sea Tenéis que Rellenar todas las balas Que tenéis aquí De explosivas O de premium O de lo que sea Así que no vale No sé si me explico Que la primera sea premium La segunda tal La tercera tal No funciona así Esa buena Esa buena Eh Eh Oh no No Arcillería Me cago en tal Pero como te pueden quitar 200 La maldita es Me cago en tal Bueno en fin Tres bajas Nos han podido Chicos Nos han podido Tres bajas Hemos dicho lo que hemos podido Hostia Que guapo tío Muy divertido Desde luego Muy guapo Es como que Siempre tienes balas Tío No sé Es súper extraño Eh No digo Que os lo compráis Pero una vez salga La línea Probad Bueno no sé yo Yo lo probaría Yo soy muy de probar Estas cosas Probadlo Probadla El Cogeos el tirocho Italiano Y probadlo Igual que pasó con los suecos Que también yo Me cogí el sueco Precisamente para probar el modo Y a ver que tal Y tal El UDS Y hostia Buenísimo tío Y esto Esto es muy divertido también Tío Una mecánica de resistencia De este estilo Siempre gusta Dios Buena buena Vamos que esto ya está Esto ya está Que el 173 Lleva un cañón de stock O no sé que lleva Pero pega 200 Que esto no No Ya realmente El cañón El cañón de stock Del IS-3 No es el que pega 200 Pega también 390 Lo que pasa es que Tiene menos penetración Cierto ¿Qué diablos lleva pues? O es que me ha sacado Una tirada súper Ridiculamente baja No sé También se nota Que tiene Tiene vida Hemos resistido Bastantes golpes Ya veis que todos Nos han entrado O casi todos Pero hemos resistido Unos pocos Así que no está mal Venga va Acabadlos Y el IS-3 No se ha movido El IS-3 IS-3 Hombre Muévete Chico Vamos a ver El otro tanque No sé Que podemos ver El que está por ahí ¿Cuál es? El low Venga va Venga low Vamos low Ay que guay ¿Cómo vas a sufrir ahora Cuando salgamos en tiro En tiro En tiro 10 por cierto Pero si estamos por aquí Está bien Oh tío Pero Las ansias de disparar Me han Me han hecho perder Muchos puntos de vida He perdido vida Por nada Y me mataron Rápido Dejadle al Scorpio Que lleva 5 balas Dejadle al Scorpio Chico Me da como la impresión Pero como que Como que no sé Al cerrar la retícula Parecería como que Tendrías que No sé Que tendría que cerrarse más Y no se cierra tanto Como parecería Que tendría que hacerse No sé Es un poco Es Perspectiva mía No nada Tonterías mías Chorradas mías Pero lo parece un poco Tío Como que no es tan preciso Pero a la vez sigue Ué Vale aquí La rica Hostia Una misión además Hemos hecho Claro al final 1700 Porque al final Hemos matado Al 37S Es verdad Hemos hecho un poquito Más de daño Y evidentemente Es un tanque premium Beneficios económicos Muy bien Vamos a hacer otra Va Venga va Uy Ahora sí Venga chicos Va Sacadme aquí Una Entier 10 Venga va Entier 10 Va Que si os gusta Venga Venga Tiene 10 Uy Tiene 9 Ya vamos subiendo Ya llegará Poco a poco No hay prisa Aquí un mapa Por ejemplo De ciudad Aquí iremos a la zona De colina Si no es que se vía mucho Y vamos Bueno tenemos que luego Después ir a base Veremos Veremos que hace el equipo Posiblemente iremos en colina Inicialmente Tenemos movilidad Así que luego Ya nos podemos retirar Ahora veremos también En ciudad Como se mueve Porque en ciudad Sabéis que el terreno Así duro Cambia bastante En fin Hay tanques que se nota mucho En fin El cambio de moverse en ciudad O moverse en un terreno blando A ver si este es el caso Por cierto Estéticamente No sé si os gusta Tiene esta calavera Coño se está cargando No veis que se está cargando Tiene esta calavera Que no sé que simboliza exactamente No sé si es algo muy Muy de italiano Pero ahí está Vamos chicos El poder de los autorreloadings Y aquí también La animación De la bala esta Que se recarga Es la de la De esta primera O segunda Y venga la tercera Ya os digo Si os hago hype De esta mecánica O lo que sea No del tanque De la mecánica Probad el tirocho El tirocho nuevo italiano Que van a sacar Que es el primero Que tiene esta mecánica Que seguro que os hagáis Una Os hagáis unas risas Porque el tanque en sí Ya lo comentaremos después En todo caso Pero el tanque en sí No es más que otro tanque Y ya está Lo interesante que tiene Es la nueva mecánica Que podéis optar Por cogerla Del tanque Que la va a llevar Que son los Los nativos Italianos El tirocho Tiene nueve y diez Nativos italianos De este juego Así que No os preocupéis ¿Que va a salir El chaval ese o que? ¿Te sales? ¿No te sales? ¿Cómo hacemos esto? Coño Oh Que mal Me he juntado mal Coño No, 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 no Aprovecho 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 No puedo salir Dejadme Hostia me han dado También al de este No Pero en fin Puedes hacer esto Oh 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 Puedes hacer esto De usar el O sea Gastar Yo sé Imagínate que ahora Pues yo que sé Iba a morir ¿No? Pues se gasta todas las balas Y ya está Y actúas a modo De auto Autocarregador Coño No me jodas Tío En serio En la BC Ahí al fondo Tío Bueno chicos Ha sido breve Pero Uy Estas cargas ¿Qué pasa con las cargas? Se ve como A veces un poco Un poco Dibujos animados ¿Eh? Tendría esto Como tarda en cargarse Podemos comentar la partida Yo creo que Voy a hacer un corte Y luego os mostraré Nuevamente otra partida Porque si no será muy largo Hemos muerto muy rápido En esta Demasiado rápido Ay Las ansias Oh Uf Este tío no tiene nada Que hacer aquí El Type 2 va a reventar Hostia Estaba harto ya De ver Type Estos días Ojo ahí A la BC Ojo a la BC Vamos a cortar Vamos a cortar Y así no No os hago aquí el lío Vamos a hacer aquí Un parón Y luego seguimos Pues con otra partida Bien Vamos nuevamente Con otra A ver si esta nos Nos va mejor Al menos Un poco mejor Por cierto ¿Hemos ganado o perdido? Antes Perdido De precisión Perdidísimo Lo bueno es eso Que haces dinero Como son tanques premium Pues Siempre Siempre Te salgan los números Que está muy bien Última nuevamente Vale Haremos a la zona Cerca de la base Ahí en el castillo ese Me gusta bastante Ir ahí con medios Y si tienen buena Depresión Perdón Pues mejor Y apoyar A ver lo que salga Todavía no hemos visto De otra punta O sea En un terreno Más o menos llano Lo que coge de velocidad Si coge bien la velocidad Si no Ya lo hemos comentado Si no Más adelante En alguna otra partida Alguna web replay Que haga si no Si no Si no Si no Parece hoy Un gallo Vamos para allá Compañeros Ayudadme Seguidme Oh Tres Dos Uno Este es el tiempo Largo Ya sabéis Segundo tiempo De siete con algo Yeah Tres Dos Uno Vámonos Y el último Que son seis con nueve Creo ¿Qué eran seis con nueve? Uh Pues no va mal ¿Eh? No va mal Está bien Tiene una movilidad Correcta Muy correcta Me agrada Venga Venga gente ¿Qué hay aquí? Dos de cincuenta Uh Van en pedo No, no van en pedo Son tíos Individuals Son lobos Solitarios Pero ahora vamos Todos juntos Unidos Por un fin Dos de nueve Dos de cuatro Dos árboles Hay tío Hay un árbol ahí Que flipas Ese es Es nuevo Creo también Antes no había ese árbol ¿No? Oh sí Uh ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Un pilot? Vale Va, ya se entra El cincuenta y cuatro Nosotros nos quedaremos aquí Dar apoyo Mientras tanto Coño Uh Hemos entrado ¿Qué dices? Me echaba que no, eh Estamos jugando Como si llevásemos Un cañón normal Un cañón normal ¡Qué guapo, tío! Muda mucho Este modo Este modo Esta mecánica A mí me gusta mucho La verdad Porque no te limita Como lo hace En fin Evidentemente El resto de cosas O sea Juntar los dos Quiere decir Juntar las dos cosas Evidentemente ¡Oh, no! Puta artillería Me cago en la Me gusta la artillería Pero cuando yo soy artillería No cuando me dan No sé si me explico Creo que sí ¡Collo! No No había disparado ya Y por aquí estoy Al margen de la artillería Y de otros tíos Como un 30 y no sé cuántos ¡Nos han dado la torreta, macho! ¿En serio, tío? ¡No nos mates! ¡No nos mates! ¡Me cago en tal! ¡No! ¡Qué mal! Tío Estaba a punto de hacer el Scrapping Lo he hecho mal ¿No? Uy, sí Está muy mal hecho aquí Es que me han dado la torreta, macho Que me han dado la torreta Que esto es súper injusto, tío En fin Vamos a ver otra Porque si no A ver si me salgo Alguna así más importante Venga, va Esta es la buena Esta sí Esta sí En tier 10 Oh, sí Yeah Hemos acertado, tío Vale, iremos ahora muy conservadores De hecho, debería haberlo hecho antes también De ir más conservadores Teniendo en cuenta que no llevo blindaje Pues estaría bien no ir un poco así a lo loco Y ser matado rápido, ¿vale? Vamos a durar El objetivo ahora es durar Ahí, lo máximo posible Y matar a las artis Ay, Dios Pues sí, sí Tiene como cargas raras Ahora ya no Ahora está bien Pero antes se veía esto Súper mal cargado Vale, tan que no sé si os gusta estéticamente No sé si os parece Bastante grandote Fijaos, comparado con un T-54 Es como Bueno, realmente Es como más largo, ¿no? Alargado sí que es Y alto Alto, es que Es que ser más alto del T-54 No es muy difícil Pero sí que es más alto El que sí es extraño Es el tier 10 De la rama Bastante extraño También es un tanque Son todos tanques de papel Esto, esta rama Más o menos Y se ve que Ya os digo aquí Os hago un spoiler Los polagos también Se ve que serán tanques de papel Incluso los pesados Así que estamos Estamos vendidos, señores Todo es papel aquí A ver, por aquí hay algo distinto Aquí no No he ido muchas veces Como estos días estaba jugando mucho Con los Los cazacarros esos Pues Por aquí no me pasaba Casi nunca, tú Estos no han cambiado Casi nada Es lo mismo Aquí Te puedes cubrir aquí O no O ya no te puedes cubrir Aquí ha peido un poco de bajada Ahora creo que no No puedes cubrirte Desde ahí Uh A ver Yo el último Porque es que si no Me dan a mí todo No me interesa Uh Uh Vale mucho por ahí Nadie más se pinta En principio aquí No hace falta moverse mucho Si Si alguien nos pinta También lo pintaremos nosotros En principio, ¿no? Artillería no debería darnos Así que ningún problema Coño, pues muy bien Genial Perfecto Uh Mierda Anda por aquí Aprovecharemos un par Va Y así recargamos Estas dos Nos vamos a cubrir Y a ver si Podemos hacer alguna cosilla más Joder Mola, tío Me gusta mucho esto De No sé Ay, mira Habla Me recalco Ahora no Ahora no No sé A ver aquí Vale, también te he dado Un tiro de la hostia Uh, es otro provecho, eh Tú Estoy apto ya que me traqueen, macho No quiero usar consumibles Aunque me lo pida del juego No quiero No voy a hacerlo ¿Cuál es? El T-40 No, la Su-101 ¿Dónde está la Su-101 Para que nos Nos detraqueo constantemente? Hostia, el pato este También está por aquí Pensaba que había uno como yo Un progeto Pero que va a ir al pato En cuanto disparen los dos Coño Esperaremos, esperaremos Haremos de Recarga normal, eh Ah, mal, mal, mal He hecho mal aquí ¿Otra vez la torreta? Dos veces la torreta, tú Me cago en la hostia Ostras Que este tanque tiene problemas De torreta, eh Es el primer tanque Que veo que tiene problemas De torreta Mira esto ¿Dónde me han dado, tú? Ahí Aquí Me da poca vida En ese módulo Y por eso tengo tanto Tanta torreta Es un poco extraño Y aquí no puedo hacer nada Porque no tengo suficiente Penetracción O sea, depresión Llegados a este punto Vale He usado un par Para... Es que nos entran Nos entran Nos entran Nos entran Ay, no he esperado bien Al tiempo Oh, no Qué pena No, quiero vivir No Oh, nos han asaltado Aquí como unos campeones Eh, hombre Eran unos pocos Mira, mira la gente, tú Mira la gente El object Que dices que hace aquí El low La whatafaka Unas u Dos medios Dios santo bendito Evidentemente que nos han Asaltado Y aquí deberían estar aquí Pues vamos Tienen que hacer aquí La carrería Porque aquí no hay nadie Hemos hecho nosotros Todo Vale, esta sí la veremos Porque es que si no Tengo que ir parando Y todo Y me es un poco confuso Vale, haremos una última Que estas han sido Hemos hecho como dos Así muy cortitas Esta la veremos Al final Como acaba Y luego ya la siguiente Ya será la última En principio Un par así de larguitas Un par tal A ver Yo como demostraciones Que haya hecho aquí La gran cosa Porque a ver Es que no No me he sacado No me he sacado aquí Unos grandes resultados Pero si Bueno, si que hemos visto Un poco el tanque Y el sistema este Que es lo más interesante Y esto ya es Bueno, probadlo vosotros Y hacedlo vosotros A vuestro ojo Como os convenga Pero mola Y claro Hay momentos Esos tensos Que imagínate Que enseguida Ahí Cuando nos estaban Asaltando Me uso Todo el cargador O sea Uso todas las balas Claro Luego estaré Veinticinco Veintitantos segundos Ahí Esperando recargar Y me compartiré Como un cargador En cambio Si uso bala a bala Y luego En el último momento Que sé que me van a destruir Pues vacío todo Para pues ahorrar E intentar hacer El máximo De daño posible Para conseguir Más experiencia Pues Pues la verdad Es que da Muchas ventajas A pesar de que Después te destruyen Claro Pero Eso ya son daños Colaterales O sea Y la torreta No sé que pasa Me han autorado ya Dos veces la torreta En cuatro batallas Dos veces la torreta Es poco No sé Da que pensar Da que pensar El traqueo De hecho Debería llevarme Un poco de kit De reparación O algo así Y debería ponerme Empezar a ponerme Habilidades De hecho Tengo los tripulantes Que están ahí Para ponerse Y no he hecho nada Esta es una derrota aplastante Aplastante tampoco Pero vamos Un poco sí ¿Dónde está el IS7? Es el único Es el único Que nos queda Mirado Luchando contra el destino El destino es morir Y no sabe qué hacer Para evitarlo Hay mucha gente aquí Creo que IS3 Perdón Y IS7 Tienen los días contados Mira el pato Qué listo es Qué listo es Y la Artie La última Que se debe de esconder Ahí En el huequecito ¿Qué pasa? Ahí está Para aprovechar un disparo Ni que sea Ni uno Le van a dejar Hacer Oh Qué pena Bueno tú Visto lo visto Vamos a hacer Pues una última Creo que el vídeo Ha sido más comentar El tanque Que no ver aquí partidas Pero al menos Habéis visto Seguramente Si estáis interesados En el juego O algo Y habréis visto vídeos Muy posiblemente Muchos además Que ha habido bastantes De comentando La mecánica Esta Que se veía Cómo se jugaba El tanque Y tal Aquí otras partidas Mientras tanto Hacía partidas Porque mira Aún así Terceros Me cago en tal Terceros Hostia Hemos hecho poquito daño Pero terceros Este 3000 Y nos saca aquí 20 puntos Solo de experiencia Vale en fin Vamos a hacer Una última partida Con el tanque Ahí está El corto El corte El corte inglés El corte italiano En este caso Y a ver Cómo se nos sale Esta Si es muy corta Haremos Si nos matan Enseguida Como esta Y tal Haremos Otra Si no Intentaremos Durar aún así Iremos a la zona Posiblemente De pesados O de pesados O por ahí en medio Es que hay dos artillerías También Y hay mucho camper Por ahí veo Mucho camper Un escorpio En dos Ese de revés De estos Sinuosos Y la WTF Que esto No es sano Venga Progetto Confío en tus habilidades Espaguetinas Con ganas también De probar La nueva rama Yo también Evidentemente Quiero subírmela Y posiblemente Llegaré al tirocho Y ya está Siempre suelo llegar Para el tirocho Que es un tir Que siempre me gusta Bastante La rama esta italiana En principio Destaca El tir seis El tir seis Me resulta interesante El tir cinco También me resulta interesante Y luego Y luego pues si sois Y luego pues si sois Muy históricos Los Tirs bajos El tir dos Tir Tir dos Los dos Creo que hay dos Tirs dos Y luego el tir tres Son tanques Estos históricos Así que Que sí que existen Que no son planos Vamos Que existieron Que puede que os interesen Algunos coleccionistas De tanques Luego está el tir ocho Que es el que lleva La nueva mecánica Que normalmente Suele ser El tir ocho Suele sería un tanque Ya más Más dedicado Más correcto Los tir bajos Son un poco así Azarosos No vamos a ir tan primeros Vamos a dejar que pase uno Pasa Pasa Hombre Siempre sí Siempre sí Y luego está el tir nueve Y tir diez Que ya son como La perfección El tir nueve Se parece mucho al Leopard Al Leopard Alemán Leopard uno O Leopard Prototype No sé cómo se llama No sé No os he tocado El tir nueve O tir diez Alemán Que se llaman Prototype Se llaman Leopards Perdón Y Y es muy similar Pero con esta mecánica Básicamente No me resulta Un poco interesante Y el tir diez Sí que es el más interesante Al menos estéticamente Es bien curioso Y También tiene esta mecánica Y aparte tiene cuatro No son tres Son cuatro balas Las que tiene el tir diez Que ojo Lo hace todavía más Puedes jugar todavía más Que esto Es también interesante Bueno que tú Que hacemos aquí Y yo voy Voy primero He dicho que no Pero voy primero Esto no Esto no gusta Aquí hay dos artis Tú que me cago en tal Mira dos Están Están Ah mira Hay un valiente aquí El TVP TVP Muéstrame La senda del tanquero Que hay por aquí Que anda por aquí Y luego yo decido Si marchar O ayudarte Y también decido Si usar un cañón lineal O un cañón autocargado O sea cargador Vamos a cubrirnos Con la única piedra Que hay para cubrirse De artillerías Del mapa Que es esto de aquí Prácticamente Pero vente para acá Hombre Loco Locuelo Locuelo Uy ya está Lo han acabado ya Me cago Que avancen Que avancen Que avancen Que se muestre ahí Que muestre ahí Sus barriguitas Que yo no quiero aquí Gastar balas No sé si me explico Hmm Ay por cierto Hemos comentado 240 y 212 Las premium 240 y 259 Y las explosivas 320 y 45 Clásicas explosivas Clásicas Hay muchos Muchos tanques Son exactamente las mismas En fin Las normales También Ya os digo Que los medios Son muy similares Todos En cañones Al menos En cañones Ojo eh Movilidad ya Otra cosa Supongo que es por eso Porque ya tienen Por sentado El asunto de la movilidad Joder Y Y ese es el punto A retocar De los medios Por eso Los hacen distintos Dependiendo de eso Más que de De los cañones Yo entiendo ¿No? Bueno si si que hay algún medio Con buenos cañones De estos más Vamos a saltar ¿No? Tío este Joder Joder Agüentad tú A ver ¿Qué es esto? Me cago en Dios 5 4 3 2 1 Uh Lo ha acabado Vale ya está Este es el DPM Lo que os comentaba Este último Es el DPM Este final De 1200 Que es caca O 1300 Ahora con la barra de carga Y que Bueno si De pagar Pero que En fin En estas situaciones Pues tendréis que usar este O ninguno Porque es que no hay más Tío Tío Buscando ahí puntos No macho No Imposible esto A ver ¿Qué queda? ¿Qué quedan los campers? Es verdad Mucho campero veo por ahí ¿Eh? A ver Que se pinten Que se pinten Luego yo hago Veo Luego disparo ¿No? ¿No se pintan tío? Se van ido ¿No? Supongo Hombre El El Sueco se ha ido seguro No No jodas Vale Uf El sueco se habrá ido seguro Porque es súper rápido Oye tú Oh ¿Quién tiene un autorrecargador? Ja Ja Venga va 4 3 2 1 Venga va Balas Balas Quiero balas Más balas Quiero destruir Otro provecho No he hecho nada Tío No que se nos va Lo han matado ya Me cago en la De hecho nada tú En esta partida Qué mal Bastante mal El estreno Sacando la primera Que ha sido en tir 8 Ha sido top tir Puta madre De puta madre Las otras Nada tú Vamos a hacer otra Vamos a hacer otra más Tío Tengo ganas de jugar al tanque Vamos a hacer otra más Tengo ganas Y a ver si hacemos algo más interesante Lo siento gente Si os hace súper largo el vídeo Solamente comprensible Pero es lo que hay Es lo que hay Bueno tú Esa precisión He dicho que está bien Pero aquí me estoy Estoy quedando mal Hombre Ahora estoy usando el segundo DPM Ojo Ahí como controlo Vale queda la What the fuck Vamos a tirarnos Y usar las 3 balas Y así pues Hacemos finito Sí, sí Dispara Dispara Tengo vida Por eso me estaba reservando De este rato Tengo vida para ti Poder resistir a otro golpe de los suyos Sin ningún problema Vaca Uno Para traquearle Voy a intentarlo Ya está Bien chicos Bien ¿Qué ha pasado aquí? A la artillería A la liada Que nos quiere aquí Meter un tirito Tú ¿No le hemos hecho daño En el último disparo? Creo que no No le hemos hecho daño En el último disparo Pero en fin Pues otra más Dios Cuanta experiencia ¿No? ¿Por qué tanta experiencia? Ah Es una misión Sí Consciente de experiencia Una misión Ya decía yo Beneficios evidentemente Como siempre Venga Pues acabemos el vídeo Con una última batalla Y vamos a finalizar esto Ya Que yo creo que No sé cuánto va a durar el vídeo Pero Yo creo que mucho No sé Puede que después No tanto Pero Creo que hemos estado Bastante por aquí En general El tanque ¿Vale la pena? ¿No vale la pena El tanque? Desde mi punto de vista Es un medio Como muchos otros No es que destaque Nada en especial Es de papel Pero su Su ventaja es que Es bastante ágil Tiene buena movilidad Así que no No sé No es que sea especial En sí Es algo lógico Dentro de todo Sí que es verdad Que hay tanques Que son de papel Y tienen mala movilidad Pero en este caso Es lo lógico El cañón Ya ves que Bueno Es como el del Indian Panther Más o menos O sea Más o menos De hecho Es exactamente el mismo Tiene una visión Correcta Buena visión Y no mucho más ¿Qué le hace especial? ¿Qué le hace Si es que Queréis O sea Si tenéis Si queréis tenerlo ¿Qué es lo que tenéis Que tener en cuenta? Pues las ganas que tenéis De probar la mecánica Esta yo creo Porque básicamente El tanque es la mecánica Lleva esta mecánica Si tenéis ganas De probar la mecánica Y evidentemente Tenéis ganas De tener también Un tanque italiano O sea Si os gusta también El tanque en sí Si os gusta El hecho de que Podéis tener Podéis entrenar Tanques italianos Y además Tener Pues el extra este De pasta que os dan Para farmear y tal Pues evidentemente Una cosa compensa Pues luego Pues si vale Si vale la pena A pesar de ello El pack ya sabéis Que es muy caro Es de 6,60 euros O algo así ¿Vale? Y realmente No hay ningún otro pack O sea Es ese Y ya está Así que si tenéis Si queréis comprarlo Tenéis que Y a un buen precio Tenéis que usar Los descuentos De esta maratón Para conseguirlo Que es una Una putada Pero sí Pero es así O sea No hay más Un momento Espérate Que estoy hablando Y cuando hablo Me despisto bastante No me da buen rollo esto Vamos a ir un momento Para atrás Me quedaré por aquí A ver qué pasa Si esos tíos avanzan mucho Pues lo voy a ir Y ya vamos Y si no Pues no Vamos aquí a hacer de sniper Y ya os digo Eso simplemente Para probar la mecánica Realmente Una vez Se saque La línea Italiana Ahí Ya os digo El tiro 8 Será algo similar A esto Será un simil Este tanque Se pueda comparar Bien con ese Creo yo Sobre todo Por lo de la mecánica Del autorrecargador Así que Si no tenéis Mucha prisa Para probarla No os preocupéis Comprad Vamos a cogeros Después Farmead la línea Y cogeros el tiro 8 Y probadla ahí Que no pasa nada Si podéis hacer La maratón gratis Pues evidentemente Oye Mucho ánimo Y a conseguirlo Y si os interesa Comprarlo por lo que sea Porque también No sé Os gusta Estéticamente O queréis Un tanque premium Ya Pues Pues oye Ahí está Aún así Os digo que Por el precio Que está actualmente Sin ningún tipo de descuento Es excesivo O sea No merece la pena En sí Realmente no merece la pena Tienes que tener muchas ganas Y mucho dinero Para comprarlo Con el precio estándar Si conseguís un descuento De más del 50% Ya la cosa Bueno Se puede Se puede empezar A razonar Pero De momento Esto es lo que hay Desde ojo Desde mi punto de vista Y cuál es mi punto de vista Pero una persona Que no No ha comprado nunca Un tanque premium Así que no sabría deciros Y a esto Vosotros ya Valoradlo un poco Como Si habéis comprado Más de uno Un poco Vuestra perspectiva En el asunto Los tanques premium Están muy bien Para hacer dinero Eso sí Pero evidentemente Tenéis que hacer también Las batallas No se hace solo el dinero Y tiene que gustaros El tanque Para hacer estas batallas Así que Si el tanque No os gustaría de entrada Pues nada Os recomendaría Sobre todo Que probaseis El tanque O que probaseis Algún tanque De estos italianos En el test server Para probar esta mecánica Y ver si realmente Os gusta Y así pues tener Otro punto de vista Y en el Comprarlo o no comprarlo Y pues poca cosa más Sinceramente No sabría deciros El qué Bueno tú No estamos haciendo nada Con la tontería Estoy aquí Yendo un lado para otro Pero Vamos a intentar acabar Con ese progeto Que está Está dos tiros míos A ver si puedo De hecho tres Dos tiradas buenas O tres tiros O sea como sea Ese tío está acabado Si es que lo acabamos nosotros O si lo acaba El krankbang Por aquí había un tbp Que también me gustaría acabar Por temas de Entre autocargadores Es lo que sabes Lo que toca Los suecos Los chicos Los chicos por cierto Siempre dicen Cuando añaden una acción Añaden como una nueva mecánica Los chicos realmente Se podría decir El cañón Claro Obvio He fallado un montón No puede ser Ningún disparo Tú Me ha hecho asistencia Yo que sé Ago es algo Venga va Recárgate Dos Uno Venga va La vez que además Partidas no hemos hecho Ninguna partida remarcable No es que porque Porque la verdad que sea malo Es que ver Tío Yo tampoco estoy aquí Super dispuesto He estado bastante quemado Estos días Tenía ganas de hacer esto De usar un tanque Además que usaba Los tanques esos lentos De T95 y tal Y dios que gustazo Usar un tanque Más o menos ágil Y dar tiros así Porque si tío Y ganar tiene además Mira que bien ¿Dónde está la artillería? De dónde está Por aquí cerca Mira va Oh no He hecho un disparo Pero sin dar Y de rebota Puedo esperar No mejor No debería haber esperado ¿No? Ay que no haremos nada En esta partida Dios Dime que sí Por favor Ay perdón Perdona chico Que nos revienta Tú la artillería Esto nos revienta Si nos da Tres Vamos Ya está Me doy por satisfecho Ya Mira con la tontería Ya veis que al final No teníamos nada de daño Hemos hecho así mil de daño Sin pispas Poca broma Gestionándonos aquí las balas Así que está muy bien Algo de asistencia Que no es nada realmente Pero algo es Y ya estará pues Ya habremos visto aquí El provecho Bastante a tope Ode mira que bien Otra vez el coeficiente Esa de experiencia Pues mira que bien Ode tú Nada más Pues vamos a dejar Hostia he hecho daño A un colega Al krankbang ese Posiblemente Vamos a dejar pues El vídeo por aquí Ya tenéis aquí El estreno del tanque Este Va a dar la pena realmente Hacer esta maratón Para conseguir este tanque Desde mi punto de vista Perder tanto tiempo Para En concreto Este tanque premium No me parece a mi La mejor La mejor idea De estos días Aún así Pues mira Si eres un poco Chinofarmer Como a mi me pasa Que soy un poco así De muy tozudo En esto de Estas cosas De paciencia A ir haciendo experiencia Pues Pues ahí está Nada más Todo el mundo Que esté hecho Haciendo la maratón Pues mucho ánimo A ver Conseguirlo gratis Y si no Pues con el mayor Descuento posible Y pues nada Un saludo a todo el mundo Y nos vemos A ver Ay Dadle a like si os ha gustado Dadle a dislike si no Os ha gustado Suscribíos O des suscribíos Si os interesan En el contenido del canal Y comentad Y compartid el vídeo Si gustan Ahora sí Nos vemos Hasta la próxima